Buenos días, los hechos noticiosos ocurridos anoche y esta madrugada se los damos a conocer a bordo de la móvil de emergencia nocturna de HCH con reacción inmediata en Tegucigalpa con Mayagüela y sus alrededores. Un ciudadano de la tercera edad estuvo a punto de perder la vida luego de sufrir un aparatoso accidente de tránsito en el puente aéreo que conecta el Virichiche con el bulevar Kuwait en Tegucigalpa. El accidente se produjo luego que el conductor de la camioneta que manejaba bajo los efectos del alcohol impactó fuertemente contra la estructura de metal y concreto de dicho puente. Del fuerte choque, el señor resultó con heridas considerables en su cara y su cabeza. Paramédicos de la Cruz Roja Hondureña llegaron de inmediato una vez se coordinó la emergencia atendiendo a la persona herida, el cual fue identificado como José Humberto Rodríguez, mismo que no quiso que los paramédicos lo trasladaran a un hospital. Más tarde el vehículo que resultó con severos daños y mantuvo bloqueado el paso por varias horas fue removido por una crúa privada y llevado a casa de su propietario. Agentes policiales asignados a la UDEP 8 con sede en el municipio de Talanga Francisco Morazán capturaron en las últimas horas a un supuesto violador. Se trata de un sujeto de 28 años de edad, el cual según denuncia habría abusado sexualmente de una menor de tan solo 12 años de edad. Tal acción condenable fue ejecutada por el detenido en la colonia Los Menonitas del municipio de Guaymaca cuando la menor se encontraba en un lugar solitario. El detenido fue remitido por los funcionarios de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria y agentes de la Dirección Policial de Investigaciones ante los juzgados de Talanga para proceder conforme a ley compete por el supuesto delito de violación especial en perjuicio de una niña de 12 años de edad. Alerta verde por 48 horas en 13 departamentos del país emitió el Comité Permanente de Extingencias Copeco, producto de una onda tropical que dejará lluvias de moderadas a intensas. Para el caso en la capital, fueron varias horas de lluvia hasta la madrugada de este día. A bordo de la móvil de emergencia nocturna de HCH, hicimos constantes monitoreos en ríos y quebradas de Sigalpa y Comayagüela sin reportarse incidencias mayores. El río Choluteca, quebrada El Zapo, quebrada La Orejona en el barrio Los Jucos, río Chiquito, así como barrios y colonias denominados vulnerables por las lluvias se mantuvieron en densa calma sin representar peligro. De continuar las lluvias, las autoridades de Senao Copeco instan a la población para que tomen precauciones si viven en zona de riesgo. En completa oscuridad se encuentra parte del Boulevard del Norte en Comayagüela, producto que varias lámparas que dan luz en el boulevard se quemaron. Desde la colonia Santa Fe, Torocagua, Policarpo Paz, La Laguna y Brisas de Olancho, son las colonias que abarca este trayecto en tinieblas, que ya son varios días en esta situación y no han hecho nada. El llamado es a las autoridades de energía para dar una respuesta a la población aledaña y a los conductores que transitan por el lugar, el cual se torna bastante peligroso al no haber alumbrado público. Con las imágenes de Mauricio Pavón, la edición de Stanley Paz y el apoyo logístico de Francisco Javier Quirós, comandando la móvil de emergencia en la capital, Daniel Méndez les informa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!